Háblame de ti, no pierdas tiempo amor, que esta canción se enrede con el viento. Háblame del sol y de tu oscuridad, de años atrás aferrado al silencio. No hay donde elegir, mi historia la borré, mi historia la enterré, no quería recuerdos. Háblame sin voz, susurro hecho canción, que va al corazón sin pasar por la mente. Háblame y verás, no hay brillo en tu prisión, solo dolor que al hombre en piedra vuelve. No hay donde elegir, mi historia la borré, mi historia la enterré, no quería recuerdos. No hay donde elegir, mi historia la borré, mi historia la borré. No hay donde elegir, mi historia la borré. Gracias. 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 Gracias.